Sí, esta se llama Sentado al Estero, canción escrita por Doña, ¿su nombre es como es? Sí, esta se llama Sentado al Estero, canción escrita por Doña, ¿su nombre es como es? Sí, esta se llama Sentado al Estero, canción escrita por Doña, ¿su nombre es como es? Sí, esta se llama Sentado al Estero, canción escrita por Doña, ¿su nombre es como es? Sí, esta se llama Sentado al Estero, canción escrita por Doña, ¿su nombre es como es? Sí, esta se llama Sentado al Estero, canción escrita por Doña, ¿su nombre es como es? Miriam, Miriam Hidalgo de Coronado, Costa Rica, nos deleitó con una canción. He escrito canciones típicas folclóricas costalicenses, bastantes, también escribo a los pueblos, también he participado, participo en los festivales del Bollero que se llevan a cabo todos los años y cada tres meses más o menos en diferentes comunidades, ¿no? Vamos a Tujar, vamos a Escazú, vamos a muchas partes y siempre que me mandan la invitación hay que escribir una canción referente al pueblo, entonces hay que correr para escribir la canción y ponerle la melodía y ponerle todo. Si yo la invito a usted a la Silvia de Ancianos y para la María de Uyú. Yo voy, yo voy, mucho gusto. ¿Pero recojo? Claro, claro, yo voy. ¿Está fácil, qué lindo? Sí, claro. Sí, me gusta escribir canciones folclóricas porque amo mi tierra, amo mi pueblo y amo el pueblo donde nací, eso sí, soy de la zona de los Santos. ¿De los Santos? Soy de la zona de los Santos. ¿De dónde? Soy de los Santos. Y me gusta escribir folclor, amo mucho el folclor, soy muy romántica. Esta música, esta canción que usted cantó, ¿qué tipo es de música? Romántica. Romántica, no, romántica no. Es romántica pero en casi como un ritmo, este, melancólico. No, no, es un ritmo alegre pero muy lindo. ¿Cómo le puede llamar a ese sentido? ¿No escucha? ¿Ocular no? No. ¿Por qué dice? ¿Qué es el ritmo? ¿Malado? ¿Malado? A ver, a ver, ¿cómo, cómo? No lo escucha. Bueno, le agradezco mucho. Esta canción se llama, esta canción se llama, es como un sueño. Es como un sueño nuestro, amor. Es que se trata de un amor, se trata de un amor que es muy inestable. Hoy se quieren, mañana están peleados. Mañana se vuelven amados. Está bonito. Y en eso están, en esa carajada. Qué lindo. Se llama, como un sueño. Como un sueño. Todo un talento costarricense. Doña Miriam. Es como un sueño, nuestro amor, es como un sueño, es como un sueño. Nuestro amor, es como un sueño, nuestro amor, es como volar a las estrellas. No hay un sueño, no hay un sueño, no hay un sueño, no hay un sueño. Es una fantasía, no es realidad Y así mañana nos y nos besamos apasionados Y así mañana nos y nos besamos apasionados Y así mañana nos y nos besamos Y así mañana nos y nos besamos Y así mañana nos y nos besamos Y así nos besamos